Novena de Navidad de los Caballeros de la Virgen Oración inicial para todos los días Oh niño Jesús, danos abundantes gracias para que nuestro corazón, más que en la gruta de Belén, más que en la propia ciudad de Belén, esté preparado para recibirte a ti. Infunda en nuestras almas una inocencia que sea dentro de nosotros como una antorcha ardiente, semejante a tu infinita inocencia. Ayúdanos a amar la pureza de alma y cuerpo y que seamos verdaderamente desprendidos de todo lo que nos aleja de ti. Por la intercesión de María Santísima y San José, Te pedimos, oh divino niño Jesús, que acojas la recitación de esta novena para alcanzar todas las gracias que tanto necesitamos. Amén. En este momento podemos enunciar las intenciones para la novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octavo día de la novena al Niño Dios José y María en Belén Lectura del Evangelio De San Lucas Capítulo 2 Versículo del 6 al 7 Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este trecho del Evangelio tan simple contiene un misterio extraordinario Para algunos teólogos Aquí se vislumbra como el nacimiento del Niño Dios fue un nacimiento virginal Un nacimiento como que el de una luz que atraviesa el cristal más hermoso La Santísima Virgen es proclamada en la Iglesia como Virgen antes, en y después del parto Ustedes saben qué es lo que padece una madre cuando da a luz En general necesita ser auxiliada por otras personas Y aquí en cambio en el Santo Evangelio nos dice que ella ya estaba a tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Es decir que apenas el niño nació ya la Virgen estaba tratándolo al Niño Jesús como una madre que ya pasó los traumas del parto Ustedes saben que la Santísima Virgen no tiene pecado original ¿Cómo es que entonces nació el Niño Dios? El doctor Plinio Correa de Oliveira inspirador de los heraldos del Evangelio Caballeros de la Virgen Él decía que para él el Niño Jesús atravesó el claustro materno de la Santísima Virgen más o menos como cuando la luz del sol atraviesa un vitral es decir se proyecta la luz y ya del otro lado se encuentra un arco iris de colores espectaculares así nació el Niño Dios para el doctor Plinio sin tocar en nada a su madre por esa razón es que ya la Virgen apenas nace ya le envuelve en pañales y lo recuesta en un pesebre es decir por no tener pecado original y porque Dios obró en ella este milagro para nacer de esta manera ella no tuvo ningún trauma que las madres concebidas en el pecado original lo tienen así que esta es una de las razones por las cuales nosotros debemos encomendarnos más a la Santísima Virgen porque ella fue escogida por Dios y Dios hizo grandezas y maravillas que a ningún ser humano normal le dio obró en ella milagros extraordinarios pidamos a la Santísima Virgen ya nos estamos acercando a la Navidad para que ese niño realmente nazca en nuestra familia en nuestro corazón lo que quiere decir cambiar de vida Ave María Purísima sin pecado concebida Preces Elevemos hermanos nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia y oremos por todos diciéndole confiadamente Padre nuestro escucha nuestra súplica por la Santa Iglesia de Dios para que la unidad la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros roguemos al Señor Padre nuestro escucha nuestra súplica por todas las naciones para que puedan servir mejor a Dios en la paz en la justicia y en el bienestar roguemos al Señor Padre nuestro escucha nuestra súplica por los que padecen necesidad en su cuerpo y son probados en el espíritu para que el Señor les alivie sus dolores les conceda la paz y la esperanza del cielo roguemos al Señor Padre nuestro escucha nuestra súplica por los que no tienen trabajo estable y techo para su familia para que encuentren el apoyo del prójimo y tengan en la Sagrada Familia un modelo de resignación delante de las dificultades roguemos al Señor Padre nuestro escucha nuestra súplica para que nuestras almas limpias de pecado sean una morada digna donde pueda nacer el niño Jesús roguemos al Señor Padre nuestro escucha nuestra súplica aquí se pueden añadir otras intenciones por nuestros difuntos para que el Señor les dé el descanso eterno los reciba en su reino y los corone de gloria roguemos al Señor Padre nuestro escucha nuestra súplica te pedimos Padre de misericordia que ilumines benignamente a tu familia para que adhiriéndose a cuanto te agrada obtenga de ti toda clase de bienes por Jesucristo nuestro Señor Amén aquí podemos cantar un villancico Oración final para todos los días Señor Dios que para librar al hombre de la antigua esclavitud del pecado enviaste a tu hijo al mundo concede a los que esperamos con devoción su venida alcanzar la gracia de nuestra santificación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo decida sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Amén